Han tenido conocimiento que se formó una mesa por primera vez en la historia de la provincia del Chaco, una mesa nacional, digamos con la Justicia Nacional, el Sindicato de Empleados Judiciales de la Justicia Nacional y acompañado por la Asociación de Magistrados de Funcionarios de nuestra provincia, con la Asociación de Magistrados Federales, estamos realizando una serie de reuniones con el presidente de la Asociación de Magistrados, el doctor Serrano, con un grupo de asociados y la doctora Nidenverde, estuvimos reuniéndonos con diputados nacionales, haciendo notar esta preocupación que tiene que ver no con negar la necesidad que replanteemos este tema del impuesto, sino que en este caso lo que nos está afectando el impuesto a la ganancia es que tenemos un derecho adquirido hace mucho tiempo, reconocido por fallos de la Corte, acordado de la Corte, y ahora se pretende sorpresivamente, ya en un sueldo tan disminuido como el de la provincia del Chaco, reducirlo al impuesto a la ganancia directamente es un sueldo que va a estar en casi unos niveles ya vergonzosos. Bueno, nosotros estamos hace tiempo pidiendo un aumento considerable en las compensaciones salariales que seguramente vamos a tener que ir a la Nación, y bueno, justamente este tema de ganancias viene muy bien para poner en conocimiento de la gente, de la comunidad en general, que en la Argentina hay muchas simetrías en lo que se ganan los salarios de los jueces. Unos son los federales, que ganan 3 o 4 veces lo que nosotros ganamos, otros de las provincias que están enganchados con lo federal, que ganan un 10 o un 15% menos que los federales, y después estamos nosotros que ganamos un tercio o un 20% o un 25% de lo que ganan los federales. Entonces todo esto tiene que ser valorado. Y además, nosotros hace tiempo que sufrimos esto, o sea, que no se puede aplicar un impuesto distorsivamente de hoy para adelante como si fuéramos todos iguales. El peor pago no significa en relación a lo que no se puede comparar, o sea, en relación a otros salarios de otros tipos de trabajo. La explicación que dio el doctor respecto de que la intangibilidad es una garantía que debe ser respetada, y no por, lo dijo también muy bien y por eso compartimos todo lo que él dijo, no para que sigamos prósperos, sino para que tengamos la tranquilidad de sentarnos a decidir asuntos que tienen que ver con la libertad, la vida, la propiedad de las personas que vienen y ponen a nuestras manos todos estos asuntos que son de vital importancia para la sociedad.